Y estoy completamente feliz Porque el día de hoy en este episodio de Popcorn Vamos a hablarles de películas de este lugar del amor De todo donde la gente suele hablar como si la R la sentara mucho Que es el cine francés Así que pónganse cómodos Pueden traer su botanita para escuchar estas recomendaciones del cine francés Empezamos con la producción francesa más reciente Que es Valerian y la ciudad de los mil planetas Que ya la hemos recomendado en cápsulas pasadas Pero les platico En esta película cuenta la historia de Valerian y su compañera Laureline Quienes tienen la misión de proteger la ciudad alfa Esta ciudad se ve amenazada por una fuerza oscura bastante extraña Valerian y la ciudad de los mil planetas Está basado en un cómic francés Contando con las actuaciones de Cara de Levine Y dirigido por nada más y nada menos Que el director de El Quinto Elemento Centres de paz y prosperidad Una fuerza desconocida quiere destruir todo lo que hemos creado Agents Valerian y Laureline Tienen menos de 10 horas para encontrar la threat y eliminar En cuanto a la fuerza El universo está después de nosotros Necesitamos a los dos de ustedes Ser los guardiores de nuestro futuro Otra producción francesa y yo creo que es de las clásicas, de las que no te deberías de perder Y es más, hasta está en Netflix, así que búscala, vela, dinos qué te pareció Que es Amelie, también hemos hablado de esta película en otra cápsula Pero te voy a recordar de qué trata la historia Y es la historia de una chica que se enamora de otra persona por medio de una cabina de fotos Así que es ella quien le deja esas pistas fotográficas para que la pueda encontrar y puedan estar felices por siempre Otra película que suena interesante apenas escuchas el título Es una película biográfica basada en la vida de la famosa diseñadora Coco Chanel Titulado Coco antes de Chanel Que habla de la historia de una chica que tras la muerte de sus padres y estar viviendo con su hermana Trabaja como costurera, en ese entonces los hombres eran quienes realizaban sus diseños Y las mujeres solamente se dedicaban a ser costureras Pero ella estaba tan cansada de ver cómo se vestían las mujeres Que decidió crear su propia moda Y patentar ciertos vestuarios o ciertas vestimentas para las mujeres Y fue así como poco a poco fue subiendo el escalón hasta la cima del éxito En Coco antes de Chanel contamos con la actuación de Audrey Tattoo La misma actriz que interpreta a Amélie Y la última recomendación que puede ser como para que puedas identificar una historia de otra Es esta serie de cortometrajes titulado Paris JT Y estás escuchando y viendo diferentes historias de amor Protagonizada por muchísimos actores y dirigido también por muchísimas personas En cada uno ves la técnica, la estética, la historia Y las actuaciones de todas las personas que colaboran en esta serie de cortometrajes Ay, gracias Precnenos Adiós Ch 저� cuál es la música Cual Espera una llamada Es Ken Pien ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias por ver esta cápsula de Popcorn. Ya sabes que si les gustó, le pueden darle like y etiqueten aquí abajo a cualquiera de tus amigos con quien quieras ver todas estas películas de cine francés. Síguenos en nuestras redes sociales que aquí van a estar apareciendo. Au revoir, mes amis. Je suis Sandy S.B. Y nos vemos en el siguiente episodio de Popcorn.